La recortan y las pintan, y con eso los niños... Voy a dar como tranchitos... Eeehh vamos a hacer varias cosas... Uy! ¿Tú hay que venir a la bolera? ¿Tú hay que venir a la bolera? ¿Dónde es el pico chico? Ya. ¿Dónde? ¿Qué más te controla, ven? ¡Ahora, tío! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, asusto! ¡Uy, el tío va allá! ¡Qué quiere tela! ¡Tío! ¡Tío, tío! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! El whisky es malo. ¡Y me hace whisky! Sí, viene como whisky. ¡Y me hace whisky! ¡Y me hace whisky! ¡Y mi papá se lo contó a mi hermano! ¡Yeah! ¡Le creo mucho, tío! ¡Usted qué le creo! ¡Mi hermano pidió una bicicleta! ¡Una montaña! ¡Lo conocí! ¡Una montaña! ¡Una montaña! ¡Oh, me quedó espectacular! ¿Habéis visto un firma? Ya sabe que él me le contó que mi hermano... ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Le estaba diciendo justo porque a él se le había caído un diente y a mí también! Y en mi casa tenía mujer. O sea, tenía mujer. ¡Ya! Y ya, pues, en ese se nos caía un diente justo en los dos de los dientes. Entonces, yo como, no, pero si el ratón no existe y no sé quién. Y listo. Y mi hermano así como... ¡Uooo! ¿Verdad existe? Y pudo que... Que los pollitos volaban. Mi hermano volaba. Mi hermano volaba. No. Y entonces, una prima de ella le dijo que sí, que llegara uno. Después se tiró uno y salió y se... ¡No lo ponlo! ¿Dirige y ayuda? ¡Sí, por! ¡No! Lo que no es lo que me parece que no están mirando en el bus. ¡Y usted no nos ha dicho nadie! ... ... el idioma. De hecho, pues yo... ¿Vamos en inglés? 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 ¡No sé! ¡No! ¡Cata! ¿La Maranta está haciendo algo? ¡Sí! No. ¿Qué hace, por favor? ¿Pero muy qué? Callada. Ayer me enojé tanto que a mi mamá le ayamí dije... ¡Ya! ¡Le gusta! ¡Le gusta boleta! Bueno, también sé el significado. La tía es la dueña del hombro. La tía es la dueña del hombro. La tía es la dueña del hombro. La tía es el hombro.